Ecuador Amigos del universo mundial, cada copa del mundo tiene diferentes objetivos Acá tengo dos hermanos argentinos que vinieron con un objetivo muy aparte, me imagino, de ver campeón argentina Recolectar camisetas de todas las selecciones del mundial, cosa que no debe ser nada fácil ¿Vinieron con ese objetivo acá? Por supuesto, viajamos desde el primer día con el objetivo de intercambiar todas las camisetas de todos los hinchas y otros más también Y la verdad que ha sido muy difícil, costó, le pusimos mucho corazón y aquí está el resultado ¿Cuántas camisetas trajeron de Argentina? Trajimos 45 camisetas de Argentina con la idea de poder cambiar las 31 camisetas de cada uno de los países que participan en la copa ¿Cuál fue la primera camiseta que cambiaron? La primera fue de Ecuador, señores ¿Cómo de Ecuador? No es mentira, más allá de un medio ecuatoriano, el primer cambio que hicimos fue de Ecuador ¿La más complicada que tenían? La más complicada terminó siendo, pensábamos que iban a ser Corea, Japón, que no fue cosa fácil Pero la que más nos costó fue Uruguay Y la última que conseguimos fue Suiza, que no es que nos costó mucho Pero al no haber tantos participantes aficionados suizos, fue la última que terminamos consiguiendo ¿Cuántos días tuvieron que pasar para poder recolectar todas las camisetas? Tengo entendido que fueron 12 días, desde el día 21 hasta el día del último partido de Serbia-Suiza de fase de grupos Que ahí completamos la colección ¿Es primera vez que hacen esto en una Copa del Mundo o ya tenían ese objetivo anteriormente? Nos planteamos el objetivo en Moscú, en Rusia Llevamos 31 camisetas justas Y ahí entendimos que para este mundial teníamos que jugar con un poco más de camisetas Así que en esa oportunidad pudimos cambiar 24 camisetas Y en esta oportunidad pudimos cumplir con el objetivo Gracias, entonces en esta plaza del DICC van a estar siempre o van a estar rotando? Hemos venido por primera vez hoy Al menos yo me quedo hasta después del partido de Argentina Probablemente vengamos mañana, ya lo veremos según como se esté dando esto Y si no, iremos a otro lado Pero en principio todavía no, porque vinimos ahora hoy para mostrarlo Y la verdad que la gente se ha copado muchísimo y no lo esperábamos Muchas gracias, esta es la información, lo que se vive acá en el Mundial Obviamente todo para el Universo Mundial ¡Ecuador!